3, 2, 1 Isismo? Alright? Cara de doncella Pero más bestia que bella Calle se atropella Cuando llega siempre es ella Va del shima al 5 estrellas Tipa sin vergüenza Yo ya estuve con estrella Y ni una chilla como ella Digo, um, ah Como chilla ella Digo, um, ah Como chilla ella Digo, ah Como chilla ella Causa onomatopeyas Digo, ah, si pienso en ella Digo, um, um, ah, ah Digo, um, um, ah, ah Digo, um, um, ah, ah Como chilla ella Digo, um, um, ah, ah, ah Digo, uh, ah Digo, uh, ah, digo Como chilla ella Digo, nos fuimos de la pista, nos quemamos unos pipasos Ya me pregunto como mi tiempo yo me paso Parece que me pagamos llenar todos estos pasos ¿Qué? Casi me lo tira de un culazo Hay que tener panza pa' comerse ese cuerpazo Si no fue a una academia como sabes tú esos pasos Ella me noticia si me dice le hago caso ¿Qué? Dice que me case y me caso Digo, ¿qué? Esto creo que va a salirme caro Digo, ¿qué? Me coge otra vez y no me paro Ella chilla tanto que ella no tiene descaro Otra mujer rompe pero no tiene respaldo Acaba y siento en el cuerpo disparo Yo en su boca con mi hijo saco el pelotas en el aro Digo, ¿qué? En la cama no ha pasado un falso La guacha flota chucha por como su chacalzo Uh, ah, no quiere ungir No quiere dormir, no quiere parar Parada, sentada, acostada Igual solo quiere chillar Uh, las horas se van Y la alarma no quiere sonar Se me sube encima otra vez y no la puedo sacar Mientras me dice Uh, ah, como chicha ella Digo, uh, ah, como chicha ella Digo, uh, ah, como chicha ella Causa o no mato, bitches Digo, ah, si pienso en ella Digo, uh, ah, y sismo Es play, me volta Endesa Doctor 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 ¡Suscríbete!